Muy buenos días, excelente miércoles, 26 grados al momento antes de las 9 de la mañana. Cielo parcialmente nublado, lo que estamos observando, la toma de Canal 28 vista hacia el centro de Monterrey y nuestro cerro de la Silla que no se alcanza a observar, es ocultado por la nubosidad presente y también estamos observando bruma. Mucho calor para hoy, de nueva cuenta, máximas en los altos 30 y se mantiene bajo el potencial de lluvia, no nulo, pero sí muy bajo el potencial de precipitaciones de manera aislada, sobre todo en las montañas. Ayer en Linares, en Gualahuises, se reportó lluvia, lluvia que incluso fue fuerte durante algunos minutos, ya camino al anochecer, pero ya el sol habiéndose puesto, esos aguaceros simplemente se disiparon. El día escolar para hoy, a las 7 de la mañana, 24 grados centígrados, han entrado con ambiente agradable los de la mañana, salen al mediodía con 32 grados, ya bochorno con bruma y sol, comienza el turno de la tarde y a las 6, cuando salgan, 37 grados con el cielo parcialmente soleado a medio nublado. Después de las 6, por ahí está latente la posibilidad de algún chubasco cerca, sobre todo en zonas montañosas, pero le digo, es muy baja la probabilidad, hay que hidratarse muy bien, los niños hay que estar llevando un botecito de agua para poder hidratarse con estas altas temperaturas. Altas presiones en control en el noreste de México, en el Golfo y también en buena parte del sur de Texas, nos mantiene con tiempo muy estable y libre de las lluvias más importantes. Solamente chubascos muy aislados, como lo que se observó ayer en la región citrícola, condiciones muy circunstanciales, inestabilidad en la altura, llegó a llover muy fuerte en el área de Tampico en la madrugada de hoy, pero lo más fuerte de las precipitaciones se observa en la península de Yucatán, en el sureste, por el avance de una onda tropical y también a lo largo de la Sierra Madre Occidental y estados como Nayarit, Jalisco y Colima. El trópico muy tranquilo, estamos por llegar a la parte alta de la temporada de huracanes, pero no se observa nada ni en el Golfo, ni en el Caribe, ni en el Atlántico, tampoco de momento en el Pacífico Oriental, mientras en el Pacífico Central, el huracán Lane de categoría 5 está acercándose a las islas de Hawái, va a perder fuerza, pero es de especial interés para toda esta zona. Hawái esperan condiciones muy complicadas en los próximos días. Altas presiones en control las próximas jornadas, mucho sol, temperaturas calurosas, si acaso se presenta algún chubasco sería muy aislado en las montañas en parte de la tarde, es muy bajo el potencial, no así a lo largo de la Sierra Madre Occidental, en estados como Jalisco, Colima, Michoacán, en el Valle de México también, en el sureste, en la península de Yucatán, por el avance de las ondas tropicales y el ingreso de humedad. Aquí en casa, mucho sol, lo que resta de esta mañana, presencia de bruma, bochorno, por la tarde, más sol que nubes, si acaso se incrementa la cobertura nubosa hacia la región citricola. Otra vez, no descartamos algún chubasco muy aislado en alguno que otro municipio, también cerca del área metropolitana, un breve chubasco puede aparecer, no le sorprenda, pero le digo, el potencial es muy, muy bajo, por la noche, cielo en general, parcialmente despejado, y temprano mañana, unas cuantas nubes de nuevo, ambiente templado, las mínimas en los bajos veintes. Este anticiclón tiende a relajarse un poquito hacia el fin de semana, bajan un poquito las temperaturas, pero lluvias importantes, quizá ya mediados de la próxima semana, en lo que esperamos, treinta y tres grados hoy, después de mediodía, soleado, bromoso, tratar de muy calurosa, con treinta y siete de máxima, más sol que nubes, nubosidad parcial, camino al anochecer, diez por ciento la posibilidad de lluvia, aislada en las sierras, algunas nubes por la noche, en los altos, o más bien bajos treintas, camino a los altos veintes, ya para llegar a la madrugada del jueves. El rango de máximas en el estado, treinta y nueve grados en China, en Anáhuac, treinta y siete, Cerralbo, Sabinas, Linares, Montemorelos, medios a altos, veintes en Galeana y Doctor Arroyo, mucho calor, de nueva cuenta en gran parte de la entidad y la región. Los próximos días mínimas de veinticuatro, máximas de treinta y ocho mañana, treinta y siete el viernes, treinta y siete a treinta y ocho el fin de semana, muchos soles, casas nubes, un chubasco aislado, posible sobre todo hoy, el viernes y el sábado, y por ahí subiendo otra vez a diez, veinte por ciento, lunes, martes de la próxima semana, con máximas quizá en los medios treintas, ya no tan elevadas como en estos días que vienen. Mi cuenta de Twitter, estamos en contacto, arroba DavidFast, tengan un estupendo miércoles, mucho ánimo, cuídense, hidrátense bien y pásenla de lo mejor.